De Gira por las Regiones, nuestra plataforma de contenidos que está presente en las diferentes regiones del país. De Gira por las Regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios. Giradetalentos.com, es el momento de mostrar tu talento. Hay un lugar donde puedes tú llegar, y en el susurro de tu voz hoy brillarás. Tienes miedo de asumir lo que vendrá, tus emociones totalmente oirán. Mi sueña, ríe y canta, hoy la magia de tu corazón a todos llegará. Hoy te quiero invitar, que este bello abre sus puertas, hoy la estrella tú serás. Ven a cantar, anímate. El festibello 2020, y los integrantes de su comité organizador. En la junta directiva tenemos al señor Francisco Orozco García, presidente. Alberto Cardona Flores, vicepresidente. Carolina Vallejo Correa, comunicadora. En el comité organizador tenemos a Beatriz Pérez, directora logística. Jennifer Segura, coordinadora logística. En la fotografía, Juan Carlos Búzuga, de ProTvisual. Y su servidora, quien les habla, Verónica Mejía. ¿Qué guay se les conoce? La música no puede parar